Este año, 2021, se va a celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Llevar a toda Venezuela y aún más al mundo nuestra historia épica. La batalla de Carabobo, como la estamos viendo ahorita en este proyecto, es algo que yo no había visto antes aquí en Venezuela. Nos ha convertido en heroicos los actos que en otro tiempo o en otros lugares son normales. Una serie de épocas como Carabobo implica mucho trabajo en el exterior. Alrededor de 450 uniformes militares que se están confeccionando. Hay mucho talento nuevo. Carabobo, Caminos de Libertad, es amor por Venezuela. Y arriba, donde está el monolito... Este año, 2021, se va a celebrar el bicentenario, los 200 años de la batalla de Carabobo. Esa batalla, por supuesto, lo sabemos todos los venezolanos, es fundamental. A pesar de que no sea la última, siempre se confunde y se cree que Carabobo fue la última batalla. No, o sea, durante unos dos, tres años más, los españoles resistieron, ya sea en Puerto Cabello, en algún momento tomaron Maracaibo, se acercaron hasta Coros, ocurrieron muchas otras cosas. Hasta que finalmente vino la batalla naval de Maracaibo y vino la toma final de Puerto Cabello. Pero Carabobo es el momento donde le rompen el espinazo al ejército español. Donde ya se sabe que el proceso de independencia es inevitable. La idea de hacer esta serie, Carabobo, Caminos de Libertad, nace de la idea de llevar a toda Venezuela y aún más al mundo nuestra historia épica, el genio de Bolívar y mostrar al venezolano en su esencia, que no es otra que la de Bolívar, y a todos los hombres y mujeres que lucharon hace 200 años. El proyecto Carabobo, Caminos de Libertad, es un proyecto que se genera como una necesidad de la Comisión Bicentenaria de la conmemoración de la batalla de Carabobo, y ese proyecto, vemos ahí diferentes instancias que están allí presentes, desde el Ministerio de Cultura, con el ministro Ernesto Villegas al frente. La idea de realizar una producción audiovisual como Carabobo, Caminos de Libertad, se inscribe en el propósito, en el objetivo de que la celebración de este bicentenario de la batalla de Carabobo trascienda en el tiempo y que deje una memoria en el imaginario nacional para que estos hechos que nos dieron independencia, que nos dieron forma política, además dice el libertador Simón Bolívar que con el triunfo en Carabobo se da nacimiento político a la República de Colombia, la Colombia, la grande, a la Colombia de Bolívar. De modo pues que celebrar estos 200 años tiene que ser mucho más que un rito litúrgico, un acto protocolar, es mucho más que eso. El proceso de elaboración del guión ha sido realmente, no sé, trepidante. Es decir, ha sido un trabajo hecho con intensidad, tratando de ganarle al tiempo, pero con el máximo cuidado y con la mayor filigrana para tratar de contar esas historias de la mejor manera posible. Esta miniserie, digamos que su columna vertebral es la batalla de Carabobo y de ahí se desprenden unas historias de unos personajes en los cuales vamos a su pasado, a contarlos porque son vidas que culminan en Carabobo. Yo siempre digo que son como afluentes, como ríos que van a un río mayor, como puede ser el Caroní con el Orinoco. Es decir, cuando tú cuentas la historia de Bolívar y te vas a su pasado, comprendes mucho mejor la batalla, sin contar toda la vida de Bolívar, sino momentos pertinentes. Este trabajo que estamos haciendo, aunque es un trabajo colectivo, cada uno de nosotros tiene una historia y es autor de esa historia. Como es una puesta en escena histórica, los detalles, inclusive las palabras, si la palabra se usaba en ese momento o no, sometemos al texto, a las escenas que escribimos, a un examen riguroso en varios sentidos. El proceso para la escritura de la miniserie ha sido muy rico. Luis Alberto tenía ya un esbozo, tenía ya una diagramación, tenía mucho material escrito acerca de Carabobo y ha sido la fuente fundamental desde el punto de vista dramático y nos hemos nutrido, por supuesto, de toda la bibliografía disponible. Hay una cosa muy importante que hay que aclarar, esta es una miniserie de ficción sobre hechos históricos. Entonces se combinan en una buena proporción los hechos históricos, tal cual como se narra en los libros, pero también eso tiene que ser aderezado con componentes ficticios sobre cómo eran esos héroes justo antes de la batalla y justo después de la batalla. En la miniserie hay historias de ficción, pero que se inspiran en hechos reales. Una de las historias más importantes es la del cabo Capote. El cabo Capote es un homenaje al hecho de que hubo mujeres que combatieron a Carabobo. En Carabobo se encontraron unos 14 cadáveres de mujeres vestidas de hombres. Cuando se levantaron los cadáveres se descubrieron que eran mujeres que estaban vestidas de soldados y que pelearon como soldados. Hay una representación femenina de las características primordiales de la mujer venezolana que es, va para adelante, es agarrida, defiende a su familia, no le tiene miedo a nada. Yo tengo el honor y la satisfacción de escribir la historia del cabo Capote. Así se llama esta mujer que vamos a conocer su historia desde que nació hasta que cumple su destino, que es llegar a Carabobo. La subtrama que yo estoy desarrollando en la miniserie es la subtrama de Pedro Camejo, de Negro Primero, que es una historia riquísima porque Negro Primero es uno de los personajes más icónicos en la historia venezolana. Es decir, cuando uno habla de Carabobo, inevitablemente el venezolano siempre piensa en Negro Primero. Para eso estamos combinando tanto los hechos históricos, lo que la historia nos ha dado, lo que la historia nos dice del Negro Primero, como hechos que hemos debido ficcionar un poco para construir ese perfil que se enganche humanamente con la audiencia. El libertador podemos estar aquí hablando tres días, porque vivía todo el tiempo, a toda mecha, a toda carga, a toda potencia. No es metáfora, no es imaginación, era que a Bolívar cada día le pasaba algo que podía salir en las noticias. Leer sobre él, escribir sobre él, es una gran responsabilidad compleja. El prócer cubano Martí decía, para hablar de libertador hay que estar en una montaña y hablar entre truenos y relámpagos, con las cadenas rotas de cinco países tiradas en el mundo, expectantes. Ese detallito de cómo pronuncias las cosas es interesante, porque esos tres que tienes ahí, armados, 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 son de española y española, como vengan siempre, españoles. Es el calor de Cogedes, o sea, van a ser cuatro semanas rudas, y tenemos que ir muy planificados, porque donde nos peleemos en la planificación, se nos va a... Ver locaciones es fundamental, porque ese es el espacio de tu película. Y es un espacio que no solamente en pantalla debe funcionar, debe contar el paisaje donde ocurrieron los hechos, que puede o no ser el original, porque hay sitios donde el original ya no se puede usar, porque está urbanizado, ha cambiado mucho, etcétera, etcétera. Yo en lo posible quiero filmar en alguno de los sitios donde ocurrieron los hechos reales. Qué sé yo, por ejemplo, yo quiero ver el campo de Carabobo desde la colina de Buenavista, donde la vio Bolívar la primera vez y vio desplegado el ejército español. Y eso muy probablemente lo vamos a rodar en la colina Buenavista. Habrá cosas que no se podrán rodar totalmente ahí, pero hay que buscar sitios que se parezcan mucho. Pero también tienen que ser sitios que además de funcionar en términos de cine, funcionen en términos de la emoción de quienes participamos. Me explico, o sea, si yo sé que yo estoy en Tahuanes, cerca de donde Bolívar acampó, pasó la noche antes de la batalla, y yo trato de filmar ese bivac de Tahuanes en Tahuanes, yo siento que para todo el equipo es como un estímulo. Tú sientes que estás reproduciendo algo con una fuerza. Tal vez se pueda, tal vez no se pueda. O sea, estamos todavía haciendo lo posible. En ese cerro, al pie de ese cerro, de esa cordillera que arranca de ahí para allá, está el camino real en paralelo. Desde aquí, el libertador se posicionó sobre una choza que estaba aquí, y con monocular observó, si tú le eliminas el poco de árboles grandes, tiene un rango de visión bastante bueno. Él, a más altura, visualizó que el ejército estaba posicionado en todo el camino real en forma alcalera. Cuando vamos a un campo para la locación, para mirar qué es lo que hay allí, y qué es lo que vamos a construir como escenografía y cómo lo vamos a ambientar, nos toca a veces experimentar con los materiales y con el sistema constructivo, con el acabado que le tenemos que dar. Si son unas ruinas, tenemos que experimentar allí, ¿ves? O sea, no es que nosotros ya vamos y sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Sí vamos con las ideas muy claras, con el trabajo bien planificado, con los materiales pensados, pero el mismo momento de la ejecución es un trabajo, es un momento de creación. Bueno, los elementos claves para garantizar el éxito de la serie está en la planificación, la planificación del detalle. Una de las exigencias del cine es que todo parte del registro de unas cámaras que son sumamente, digamos, sensibles al detalle y llegar al punto donde puedas cuidar cada uno de los detalles implica muchísima planificación. Planificación, mucho trabajo de campo previo. Como te imaginarás, una serie de épocas como Carabobo, implica mucho trabajo en exteriores. Planificar para exteriores es complejo, porque tienes que tomar en cuenta factores que no están bajo tu control, sino que son, digamos, el tiempo, la lluvia. ¿Y se le hizo todo este trabajo de adaptación? La preproducción es una etapa súper importante precisamente para garantizar el éxito. ¿Cómo nosotros medimos el éxito en este oficio? El éxito se mide por el rendimiento, ¿verdad? Por los tiempos de realización, por optimizar los recursos. Eso es un proyecto con éxito, ¿verdad? Son tantos aspectos con el tema de época. Cuando, por ejemplo, plantea que el medio de transporte eran caballos. Entonces, nada más la logística de caballos y nada más en la preproducción. Hay que pensar y planificar todo para optimizar los recursos. Los caballos son delicados. Transportarlos, atenderlos desde el punto de vista de salud, con veterinarios ahí presentes. Hay una cantidad de elementos que lo hacen sumamente complejo. Trabajar con 500 extras. Pasa por todo un trabajo de preparación en la preproducción muy exigente. El ambientador es la persona encargada de crear la atmósfera de cada uno de los sets. El set es el contenedor de las escenas. No es una decoración, es una ambientación. La decoración es algo estático que haces, como por ejemplo, para una fotografía. La ambientación, aparte de que está decorada, lo que le confiere una cualidad distinta es que está hecho pensando en las personas que viven allí y se le da personalidad, se le da características de lo vivido. El trabajo de investigación no es solo de las armas o de cómo son los uniformes, sino también es cómo viven, cómo se trasladan, cómo comen, qué comen, cómo eran los instrumentos musicales, por ejemplo, de las bandas, de los batallones. Estamos en Venezuela. Venezuela es una oportunidad. Venezuela es simplemente una tierra de gracia. Yo creo en Venezuela porque aquí está el linto nacional. Eso es lo más importante. No solamente que la tecnología esté aquí, sino la gente, la gente buena que tiene este país. Yo creo que todos debemos apostar en función a eso, porque podemos hacer muy buenas cosas, no solo para nosotros como consumo, sino también para el mundo entero. Este equipo humano que estamos, de alguna forma, integrándonos de todas las áreas, desde productores, editores, camarógrafos y muchísimos otros, se están uniendo porque creen un sueño. Y el sueño es Venezuela. Yo, cuando tomé la decisión de venir a Venezuela, yo dije simplemente, aquí está el talento. Tan igual o superior a México, tan igual o superior a España o a Argentina, a todo eso. Y lo conozco porque vengo del negocio internacional. Mi granito de arena es esto, como venezolanos, como personas, y cada uno de ellos también está poniendo su granito de arena, porque queremos seguir creciendo conjuntamente con nuestra gente. Actualmente formo parte del equipo de casting de esta serie, que además es bien importante para el momento histórico que estamos viviendo, momento histórico, político, social, cultural, que estamos viviendo en Venezuela. Y creo que es una puerta importante que se le abra al sector cultura, a todos los talentos de teatro, de danza, de cine, de televisión, que, bueno, que lamentablemente, por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues hemos estado como en receso. Al comienzo de esto fue una búsqueda muy general. Realmente era, sabemos que era un proyecto muy ambicioso, donde iba a haber una participación de muchos, muchos, muchos personajes, por supuesto muchos, muchos actores y actrices, y pues el llamado que se hizo fue general, para ver un sinfín de caras y un sinfín de rostros, de voces, de talentos, de tipologías, que es muy importante porque esta serie es muy rica en tipologías. El proceso ha sido complejo en tanto hemos querido nosotros poder recoger talento de toda la geografía nacional. Y hemos tenido una infraestructura que lo ha permitido, que es UNEARTE y la estructura de la red de arte desde el Ministerio de Cultura. Pero el reto realmente en Casting es poder incluir más mujeres, porque esto es una batalla peleada por hombres, en la que también hubo presencia de mujeres, y Luis Alberto lo quiere reflejar, quiere mostrar no solamente a esa mujer que se disfraza o se convierte en soldado, también a esa mujer que en el día a día estaba detrás, quizás aconsejando, escuchando, atendiendo, curando, acompañando a ese patriota que estaba allí, en primera fila, defendiendo ese futuro que hoy nos negaron, ese futuro de libertad. La avalancha de talentos que esta muy humilde convocatoria ha generado es algo que nos llena de mucha emoción y mucho orgullo además, porque he visto rostros de todas las edades, de todos los tamaños, de todas las proveniencias, que están aquí emocionados colocando su expectativa en la posible participación en una obra de esta naturaleza. Tuve oportunidad de conversar con algunos de ellos, algunos son estudiantes, participan en grupos teatrales, tienen algún tipo de experiencia o no tienen ninguna. Un honor para el Teatro Nacional recibir a un maestro como Luis Alberto Lamata y a todos los actores que vienen a hacer el casting, y yo creo que en eso, esa es la idea, pues que el teatro no solamente sirva como estructura patrimonial, sino una estructura en la que se desarrollen todas las artes, no solamente el teatro, sino el cine, la danza y todas las demás manifestaciones. Comenzamos con los castings aquí en Caracas, como estamos haciendo en el día de hoy, que es muy emocionante ver a las personas con esa emoción, con los jóvenes, las jóvenes, los adultos, todos los que han venido y han pasado todo el día de hoy presentándose en el casting con una ilusión, con una esperanza, con unas ideas maravillosas. Creo que para mí fue una experiencia increíble y ya tenemos preparados los castings en el resto del país, que afortunadamente para UNEARTE, que hemos estado con esta alianza estratégica, es maravilloso poder colaborar. Es una gran oportunidad para UNEARTE y es un privilegio poder contribuir con una serie como Carabobo Caminos de Libertad. Por supuesto, cubrimos con todas las medidas de bioseguridad en todos los espacios, que eso fue bien importante. Hicimos una estructura bien armada, bien estudiada, junto con Luis Castillo, con la rectora de Tivisay, con todo su equipo de trabajo, para cuidar el tema de la bioseguridad. La convocatoria en todos los estados fue bien recibida, porque además, aunque se hizo en la sede de la UNEARTE, no solamente se hizo la convocatoria a los estudiantes de la UNEARTE, sino que se hizo la convocatoria a todas aquellas agrupaciones, a todas aquellas personas que hacen vida artística dentro de los estados, dentro de las comunidades, a que asistieran a estos espacios a hacer el casting. Hay mucho talento nuevo. Hay mucho talento, tanto actores como actrices, tanto hombres como mujeres, que van a hacer su primera producción cinematográfica, que se están formando, que están en clases de actuación, de equitación, de combate, que se están formando para la serie y que van a brillar, van a brillar porque hay gente muy talentosa. Hoy estoy con el proyecto Carabó, haciéndole sugerencia a los muchachos, a los actores, de cómo poder conectarse con los caballos, haciéndole énfasis para poder ejecutar un buen proyecto, para que se sientan seguros. Y es lo importante, lo primero inicialmente, que ellos cuando se relacionen con un caballo, sientan confianza. Entonces, el ejercicio de esta semana es equilibrio y confianza, que ellos sientan seguridad encima del caballo, sin maltratarlos, sino teniendo una relación de amistad. Soy entrenador de esgrima, y estoy dando clases actualmente de lo que es un poco la esgrima antigua. El objetivo principal que estamos realizando en este momento es pérdida del miedo hacia lo que es el combate como tal, ya que ciertamente, a pesar de que son actores, deben relacionar la actuación con lo que sería la parte de esgrima o el combate. En este momento, el objetivo principal es que ellos aprendan las paradas o defensas y los ataques a toda la superficie del cuerpo para ya luego involucrar un poco lo que serían las distancias, tanto ofensivas como defensivas, y además de esto, armar algunas coreografías esenciales para la filmación como tal de la serie Campo Carabobo. Somos el grupo de COACH de combate de la Fundación Cultural Jvenel. Estamos aquí para trabajar con todo el elenco, actores principales, figurantes y extras en la elaboración de las coreografías de combate y escenas de batalla. El proyecto Carabobo nos llamó para que en concordancia con ellos pudiésemos nosotros montar las escenas de batalla, tanto en el campo de batalla y desde ahí nosotros llevar lo más cercano posible las coreografías de combate a como se presentaban en el momento histórico que nos presentan. Para eso, nosotros estamos realizando un trabajo de preparación física con el elenco en todo lo que es el juego de armas venezolano, el juego de palo, el juego de garrote, que es la esgrima que se peleaba en nuestros campos de batalla de manera histórica. Teniendo como base la esgrima criolla, hacemos un acercamiento a la esgrima de cuchillo parada a volteo para generar una corporalidad y una sensibilidad a los actores para que sea mostrada en la escena de combate y batalla. Este es un esfuerzo grande que está haciendo el sector público por entregarle al país una respuesta audiovisual frente al Bicentenario y es algo por supuesto que comparto. Pero mira, hay que optimizar esos recursos de la manera más valiente y de la manera más eficiente. O sea, no se puede perder un centavo. Y ahí, mira, hemos llegado a la conclusión de que varias estrategias son importantes. Por ejemplo, el vestuario, la utilería, todo el trabajo de arte en esta película es muy grande porque se trata de una película de época. Tú tienes que reconstruir los uniformes, uniformes que tienen que estar hechos según la historia, según lo que nos dicen los historiadores del vestuario. El trabajo para el vestuario ha sido un trabajo bien arduo. Confeccionar uniformes, confeccionar botas, confeccionar todos los tocados que van en la cabeza, confeccionar correajes, bolsos, porque además la batalla de Carabobo es la primera batalla donde van los soldados patriotas y los realistas uniformados todos. El proceso para la elaboración de los uniformes militares ha sido un proceso bien laborioso que comienza con el diseño por supuesto. Estamos utilizando unos modelos que son de una investigación y un libro con el que estamos trabajando para la investigación. son aproximadamente 18 batallones entre realistas y patriotas uniformados todos los batallones diferentes alrededor de 450 uniformes militares que se están confeccionando. El trabajo por ejemplo de realización de los sombreros ha sido un trabajo bien complicado porque no hay tantos especialistas que puedan hacer ese trabajo a nivel visual vamos a tener una imagen de la batalla bien diferente a lo que hemos visto hasta ahora en las películas históricas. La batalla de Carabobo como la estamos viendo ahorita en este proyecto es algo que yo no había visto antes aquí en Venezuela y es una oportunidad de recrear todos estos vestuarios como este que tengo puesto tengo el honor de tener puesto que tiene que ver con cómo se vistieron esos distintos batallones como los uniformó Simón Bolívar para ir a la batalla de Carabobo. Soy encargada de la parte de realización de sombreros lo que tienen acá enfrente son bicórneos este es un tipo de sombrero militar que se utiliza más que todo para lo que los soldados están a caballo todos los sombreros son en él características son hechos a mano son importantes nosotros no somos fabricantes de sombreros como tal solamente o sea no es una fábrica nosotros los confeccionamos uno por uno y se hace con un grupo de personas que están con nosotros en la parte de la realización estamos realizando este proyecto para Carabobo ok nuestro trabajo es reproducir piezas de época para la película para la serie en esta mesa aparecen un conjunto de sables y espadas que se van a usar en la producción puntas de lanza bayonetas estos son los moldes que se necesitan para producir la espada la cantidad aproximada de fusiles para elaborarse son unos 140 fusiles todas estas piezas se producen aquí se les envía al carpintero y es el que arma al final el fusil nosotros fuimos convocados a finales del año pasado por el ministro Ernesto Villegas me llama y me dice Araceli mira sabes que vamos a trabajar en una película que tiene que ver con la batalla de Carabobo toda vez que vamos a comenzar la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo que te parece si los artesanos se involucran en todo esto que tiene que ver con la vestimenta la hechura de las alpargatas de las botas y yo oye de verdad me saltó el corazón me sentí muy emocionada bueno porque siento que es necesaria la conexión del trabajo artesanal todas las grandes dificultades por las que atraviesa la humanidad no solamente Venezuela incorporar todos aquellos trabajos que saben hacer cosas con las manos que son productivos y creativos en función de algo tan sublime como la hechura de una película aquí estamos fabricando esto armamento para la miniserie Carabobo comenzamos con la primera fase de la plantilla donde hacemos la silueta y ahí pasamos a la máquina a la sierra circular y sacamos esta pieza pasamos la sierra así y la detallamos la comenzamos a detallar aquí tenemos el siguiente proceso ya después que está pulida en esta condición la silueta sacada pasamos a la siguiente fase que es esta máquina que nos hace esta silueta la parte del cañón está acá y ella abre la ranura la parte de la silueta donde va la varilla de la vaqueta también entra por acá y hace la pantera y allí viene bueno lo que está pulido acabado bueno el fijado ya no nos encontramos en Tinaquillo de estado Cogedes en la fábrica de botas botas nosotros estamos elaborando con personal de la zona somos seis personas en total vamos a elaborar 157 padres para la miniserie de la batalla de Carabó este es un prototipo esta es una de las botas que estamos fabricando ya la suela está en proceso como ustedes pueden ver aquí ya aquí hay un pequeño lote en este momento es una alegría que nos causa porque sabiendo que estamos en una situación un poco fuerte y gracias a este pedido que ustedes nos tomaron en cuenta estamos nuevamente activando la empresa ustedes están colaborando con nosotros de una manera muy directa a que se hagan a que se fabriquen a que se trabajen para los artesanos que se involucraron dentro de este proceso realmente ha sido oye algo inédito pero además yo creo que algo que refresca la memoria de la historia de todo lo que significó la batalla de Carabó o la campaña de Carabó o sea los artesanos ahorita se sienten encampañados están en campaña y esperando además que esta posibilidad que se abrió para la película Carabó Caminos de Libertad no sea solamente un hecho fortuito ni algo aislado sino que comience el propio Estado venezolano y los privados también a darse cuenta que aquí hay un contingente de hombres y mujeres que son creativos que son productivos que saben manejar las materias primas y que pueden hacer un aporte muy importante en estos momentos al país ellos van a salir aquí a este sitio van a cruzar acá de frente para irse a la quebrada de Carabó la infantería y la caballería se va a ir por detrás de ese cerro para hacer un desbordamiento aquí es donde el paso es de un hombre en fondo aquí es donde el paso es de un hombre en fondo Luis Alberto Lamata es un autor cinematográfico con todas sus letras Luis Alberto Lamata es uno de esos hombres en los que uno encuentra el talento equivalente para escribir y para dirigir es un cineasta en toda regla entonces trabajar con Luis Alberto es un proceso muy enriquecedor porque Luis Alberto es al mismo tiempo un hombre de letras que sabe escribir muy bien dueño de un discurso en la escritura absolutamente solvente pero es además un cineasta extraordinario con una visión de las imágenes y los sonidos concretos con los que él quiere echar el cuento entonces además a Luis Alberto lo anima una humildad ante la que uno inevitablemente se rinde trabajar con Luis Alberto Lamata es una de las cosas que en mi trabajo que he hecho en el cine me llenan de orgullo y satisfacción primero Luis Alberto Lamata en su condición de ser humano ya hace la experiencia maravillosa pero además es un excelente director un excelente director del equipo técnico de la parte cinematográfica pero además de toda la parte dramática con los actores es extraordinario también enfrentarse en un rodaje con él es enfrentarse con posibilidades diversas ¿verdad? enfrentarse con este una manera de mirar el trabajo flexiblemente eso le da a uno mucha tranquilidad le da mucha confianza Luis Alberto es un terco apasionado de lo que hace sea lo que haga si va a manejar es apasionado de manejar si va a conversar se apasiona conversando y si va a escribir se apasiona escribiendo y si va a dirigir se apasiona dirigiendo entonces es un ser que en resumen es un ser humano un artista apasionado de lo que hace bueno Luis Alberto es como un toro vellino él tiene un montón de ideas y las tiene bien claras entonces es puede ser muy sencillo trabajar con él porque tiene una manera muy didáctica de transmitir sus ideas entonces él se imagina un set y es capaz de describírtelo perfectamente cosa que nos permite a nosotros este llegarle o acercarnos bastante al pensamiento del director y a su vez nos da la suficiente libertad como para decirnos muchachos ustedes nos dicen hasta donde llegan y yo me ajusto es bien difícil conseguir un director que tenga esa flexibilidad enumerarte los retos bueno podríamos pasar la tarde entera porque son muchos los retos desde alcanzar fórmulas de hacer cine de época con limitaciones económicas sin embargo tenemos claro el objetivo y es a pesar de todas estas circunstancias poder hacer cosas de calidad poder hacer películas y series de calidad quizá en tiempos llamémoslo así normales realizar una serie de este tipo por supuesto que suponía una dificultad pero hoy día en la Venezuela de hoy que está sometida a los rigores de la pandemia pero también de un bloqueo económico inclemente pues nos ha convertido en heroicos los actos que en otro tiempo o en otros lugares son normales nada más el traslado de un lugar a otro supone esfuerzos tremendos el acceso a materias primas insumos para la realización de las prendas el calzado los aperos militares la escenografía el acceso a la propia tecnología todo se ha vuelto un acto heroico así que los retos son enormes pero al final del día cuando surja un producto de la primerísima calidad nosotros nos podremos sentir satisfechos de que ninguno de esos retos fue más grande que nuestra voluntad de superarlo puedo decirte que el apoyo de la villa se resume en en las producciones que a lo largo de 15 años está pronta este 2021 cumplirá 15 años nuestra Villa del Cine y todo lo que ha hecho en esos 15 años está aportado en experiencia en vestuario en arte en equipos en iluminación y en definitiva en amor en pasión en entrega no solo la Villa del Cine Amazonia Field que es otra institución hermana y creada en el mismo tiempo de la Villa del Cine vive televisión nuestras fuerzas armadas el Ministerio de Cultura por supuesto el Ministerio de Comunicación en fin es un conjunto de instituciones que aportan la posibilidad cierta de realizar esta serie de otra manera serie imposible acción cuando quieran la posibilidad habría que ser muy mezquino para no reconocer que con la revolución bolivariana con el gobierno del comandante Chávez con el gobierno del presidente Nicolás Maduro hubo un boom en la producción cinematográfica venezolana que además se ha traducido en una ruta de premiaciones inéditas en producciones nacionales esta es una muestra de que esa siembra ha generado una cosecha aquí tenemos una cantidad de talento hay incluso una base industrial en la que se invirtió durante mucho tiempo recursos importantes y que está disponible para la producción en Venezuela de obras audiovisuales aquí tenemos gente formada de primer nivel y directores y productores y actores y guionistas escritores tramoyistas técnicos maquinistas en fin aquí hay una reserva humana muy importante el apoyo del estado ha sido fundamental porque ha sido un estado que comprende la necesidad de que el país tenga una respuesta audiovisual a su vida y siento que ha apoyado al cine como pocos lo han hecho eso es un hecho cuantificable o sea la cantidad de películas que hemos hecho en los últimos 20 años es mucho más grande que la que se pudo hacer antes de esos 20 años pero me parece importantísimo que no se renuncie a tener una imagen un país que renuncie a tener su imagen audiovisual que renuncie a verse en pantalla es un país que no existe es un país en el aire Carabobo Caminos de Libertad es fascinante emocionante histórica un proyecto heroico una bendición fascinante epopeya coraje antorcha amor pasión Carabobo Caminos de Libertad es amor por Venezuela carabobo Caminos carabobo Caminos carabobo Caminos de Libertad carabobo Caminos carabobo Caminos carabobo Caminos carabobo Caminos